Estamos en Tigre, en Rincón de Milber, en el conjunto Green Oaks, donde tenemos un departamento en venta de dos dormitorios con playroom que tiene esta zona en común, una pileta con parrilla sobre el río de la Reconquista. El departamento con cochera, aquí vienen estos senderos para caminar y recorrer.